Nuestro reloj marca ya a las seis de la mañana en punto, seis de la mañana en punto, siete de la mañana, obviamente, hora este de los Estados Unidos para nosotros, seis horas central. Estamos dando inicio a nuestra programación de lunes a viernes, como ya es costumbre, nuestro programa que nos acompaña todos los días a través de OVM Radio La Primera. Gracias a Dios, hoy es lunes porque podemos estar nuevamente juntos. Si no, imagínate, nos tocaría esperar quién sabe cuántos días, pero ya pasó el fin de semana, así que ya podemos darnos pues esta oportunidad de estar transmitiendo juntitos y poder pasar una semana de muchísima, muchísima información. Esta semana tenemos casa llena en actividades y sabemos que tenemos muchas cosas que van a pasar dentro de la semana, entre ellas tenemos nuestros programas, no solamente un día a la vez, de lunes a viernes, sino también estaremos llevando a cabo nuestras historias de impacto el miércoles cinco y treinta de la tarde, ya en la parte o recta final de esta primera temporada. Pararemos después un tiempo y después retomaremos nuestra segunda temporada de historias de impacto con otro tema diferente al COVID-19, pero más adelante estaremos hablando de esa oportunidad de poder escuchar nuestra programación. Igual tenemos programación veinticuatro siete a través de OVM Radio La Primera. Yo quiero invitarlos a que ustedes cuando puedan se unan a nuestra emisora, puedan conocer un poco nuestro trabajo. Les invitamos a que los que sobre todo se conectan por Facebook, únicamente se den el chance, la oportunidad de conocernos, visitar un día la página www.obmradio.com y conozcan un poco de todo el trabajo que estamos haciendo, entrevistas, tenemos un blog, tenemos noticias, programas para jóvenes, programas para familias, predicaciones. Es una programación súper variadas y yo sé que muchos no la conocen todavía porque solamente son oyentes a través de Facebook, pero sí les invitamos a que hagan un poco la visita a obmradio.com para que se enteren de todas las cosas que tenemos acá en nuestra programación. Un abracito para todos los que se conectan en un día a la vez a través de OVM Radio en este momento. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las plataformas de OVM Radio. Estamos en nuestra página principal www.obmradio.com. Además, transmitiendo en vivo en Facebook Live, en YouTube Live y en Podcast Live. Estamos dando todas estas opciones para poder tener mucha más cobertura y llegar a muchas más personas. Así que estamos bien contentos por eso. Si por alguna razón se te pasa un día el programa, no te preocupes, lo puedes buscar en cualquiera de estas plataformas que acabo de mencionar o también queda grabado acá en nuestro Facebook de OVM Radio. Y en nuestras páginas principales, los que transmitimos el programa simultáneamente, como en el caso de esta servidora, en Claudia Pinson Page o nuestra querida Ninfa Pantoja que transmite también, pues ya saben que lo pueden ver más adelante. Hoy ya es 8 de febrero para el año 2021. Hoy es lunes. Estamos en un mes relativamente corto. Estamos dándole gracias a Dios por todo lo que venga en este mes. Esperamos que los que cumplen años en un día como hoy y esta semana puedan celebrar de una manera saludable su cumpleaños. Hoy tenemos muchas noticias que compartir. Ayer hubo Super Bowl, uno de los eventos más importantes en Estados Unidos en el campo americano y la verdad que hubo ganadores locales. Estamos hablando que Tampa está de fiesta ya que los Tampa Bay se llevaron el título en este Super Bowl que la verdad por un momento nos hizo pensar y nos hizo sentir que no había pandemia. Porque el ambiente en el estadio allí en Tampa, la cantidad de personas que asistieron, la fiesta que hubo, los fuegos artificiales, la celebración, todo esto nos hizo por un momento pensar que todo lo amargo y todo lo triste y todo lo feo de la pandemia ya se fue. Yo le comentaba a mi esposo que cuando empecé a ver toda esta cantidad de gente en el estadio, primero me preocupé y dije, ay Dios mío, qué terrible en una pandemia ser un evento de este calibre. Pero por otro lado, qué alegría poder un momento disfrutar de esto y por un momento quizás olvidarse de todo lo triste que nos ha dejado esta pandemia. Y mucha gente de verdad se le olvidó que había pandemia porque la celebración, la cantidad de personas en el estadio, sabemos que a muchas personas, no sé si todo lo hicieron, la verdad no sé qué control hubo porque no le hice seguimiento. Pero escuché a una colega que estaba cubriendo el evento en Tampa, que todos los que estaban dentro del estadio habían tenido que presentar un test negativo, incluyendo los jugadores, toda la gente que estaba en la cancha, toda la gente que estaba cubriendo el evento, más todos los asistentes. Así que bueno, esperemos que esto no sea en unos 14 días o menos una gran tragedia para Tampa, porque yo sé que estos eventos hacen muchísima falta económicamente hablando, es un empuje muy bueno para la economía, pero en el campo de la salud es un poco preocupante. Así que bueno, yo creo que desde que comenzó la pandemia no habíamos visto un evento así en grande con todo este despliegue, con toda esta inversión, sabiendo que mucha gente está necesitando comida, mercados, mucha gente pues critica un poco el cómo se gastan toda esa cantidad de dinero en un espectáculo que a mucha gente no le gustó, a otros sí. Como dicen que fue 7 millones de dólares la inversión para que cantaran en el medio tiempo y todo este choque hubo, que como les digo, a unos les gustó y a otros no, no vamos a criticar lo que pasó anoche en el estadio, simplemente unos dicen por qué esa platica más bien no la utilizaron para ayudar a tantas personas que están en este momento sin trabajo. Pero analizándolo acá a nivel familiar con mi esposo, hablábamos esto y él decía, mira, como en todas las cosas, habrá gente que está feliz, gente que no están contentos, algo que no se va a frenar, son ciertos eventos, hay gente que va a seguir sin trabajo, hay gente que va a seguir con necesidades, pero el mundo continúa y es una cruda y triste realidad y es verdad. Así que bueno, para Tampa una bendición porque hubo trabajo, entradas de dinero, ustedes saben que el turismo y todas las cosas han estado muy afectadas desde que comenzó la pandemia, entonces como que esto fue un respiro. Vamos a ver en qué termina toda esta historia. El punto es que hay un ganador y el ganador del Super Bowl se quedó en casa allí en el Tampa Bay. Hablando de otras cosas, elecciones en Ecuador, hasta anoche todavía se hablaba de una segunda rueda, una segunda ronda de elecciones, hubo digamos que bastante cercanía entre los candidatos que están corriendo por la presidencia, pero para Ecuador una noticia, no sé si buena o mala, para muchos lo vemos de otra manera, pero para muchos otros es una alegría que el nombre de Correa vuelva a sonar dentro de Ecuador. Sabemos que este sistema de Correa hizo muchísimo daño al país, pero como hemos hablado en otros momentos, el fenómeno de las elecciones vuelve y se repite. O sea, sabemos que hay personas que han robado, que han hecho muchísimo daño al país, se vuelven a elegir como presidentes y los vuelven a elegir. Entonces uno dice, bueno, finalmente la gente quiere un cambio o no quiere un cambio, pero desafortunadamente Correa es el nombre que más se perfila como nuevamente presidente para Ecuador. Estamos hablando que van para una segunda rueda, una segunda ronda y estaremos hablando de eso un poquito más adelante. Digamos que son parte de las noticias con que amanece el mundo y entre ellas el frío terrible que están recibiendo algunos, que es la antesala para el punto de congelación que viene en algunos lugares donde el frío va a estar tremendo. Estaba viendo hoy una imagen de un jean que lo pusieron afuera y es tanto el frío que el jean se congeló y quedó como una escultura paradito solito. De ese calibre es el frío que está haciendo en algunos lugares, así que si tú eres de los que vive en estos sitios donde el invierno está pegando, golpeando duro, déjanoslo saber para poder mandarte un cariñoso y calientito saludo, ya que obviamente el frío nos acompaña a varios. Pero bueno, vamos avanzando. Miami amanece con 73 grados. La máxima hoy llegará casi a los 80, 79, la mínima esta noche 70 y aunque amanece un poco nublado Miami en ciertos sectores, después del mediodía estará el sol radiante con cielos despejados. Así que disfrutar un lindo día y sobre todo una preciosísima tarde en la capital del sol que hoy tendrá al sol como invitado. En la ciudad de Orlando, donde saludamos a todos nuestros oyentes, amanecen con 59 grados, un poquito más caliente que otros días que han tenido frío, 73 era la máxima, 59 la mínima. También amanece nublado nuestra linda Orlando y hoy con un 20% de probabilidades de lluvia. Para nosotros aquí en Little Rock también amanecemos con cielos nublados, 10% la probabilidad de lluvias, pero vienen días mucho más fríos y también ya vemos en el avance de la temperatura de la semana que viene, algunos buenos días con nieve, ya que esa ola helada estará también afectando esta área de Arkansas. Así que bueno, estaremos recibiendo la nieve con mucho gusto. Nunca va a ser igual como Nueva York, Boston o alguna de esas otras ciudades. Acá no cae esa cantidad de nieve, pero nos puede sorprender porque ha estado afectando en bastantes otros estados. La palabra de hoy está en Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Está nuestra palabra del día de hoy, dándole gracias a nuestra ninfa, tal linda, que ya está aquí como voluntaria, escribiendo todo en el chat de nuestro programa. Muchísimas gracias. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero ahí no queda todo. Dice la parte segunda, constantes en la oración. Escuchen bien. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Creo que son tres características, tres señales que estamos viviendo en este momento y las vemos claramente. No podemos perder la esperanza de que vamos a tener un mejor mañana a pesar de todo lo que estamos viendo. Estamos sufriendo, sí, estamos sufriendo la tribulación, la persecución, estamos sufriendo la inmigración, estamos sufriendo la enfermedad porque la pandemia definitivamente ha hecho muchísimo daño. Pero al final, la invitación de parte de Dios es ser constantes en la oración. O sea que, en otras palabras, lo que nos va a ayudar en medio de la tribulación y lo que nos va a otorgar la esperanza es ser constantes en la oración. Esa oración que levantamos cuando nos despertamos, esa oración que levantamos cuando nos acostamos, esa oración que tenemos muchos de nosotros en grupos de oración. Yo sé que este no es el único grupo de oración. Hay cientos de cadenas de oración en este momento transmitiendo online. Diferentes colegas míos de Radio Cristiana en este momento están orando. Así que estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Romanos 12.12 es nuestro mensaje para el día de hoy. Quiero también mandarle un abrazo a todos los que cumplen años en un día como hoy. Buenos días, espero que hayan pasado un buen tiempo el fin de semana. Este mes de febrero es el mes del amor y la amistad acá en los Estados Unidos. También es el mes de la salud del corazón. Y hoy estaremos dedicando un espacio, un segmento a la salud de nuestro corazón. Porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso. El corazón maquina muchas cosas. Pero también el corazón es el órgano más importante que tenemos. Si no tuviéramos corazón, no estuviéramos acá sentados hablando ni viendo este programa. Gracias a los latidos del corazón y gracias a que el corazón bombea sangre, gracias a Dios, nosotros estamos acá vivitos. Muchas personas tienen problemas de corazón, problemas de corazón. Tienen que usar marcapasos. Están de pronto un poco acelerado ese corazón, un poco lento. Les tienen que hacer algunos tratamientos. Hay varias cosas que vamos a aprender del corazón, pero la verdad que lo podemos cuidar. Y eso tiene que ver también con nuestra salud, con la manera en que nos alimentamos y la manera en que nos ejercitamos. Si no hacemos ejercicio, somos sedentarios, comemos grasa y estamos constantemente comiendo harinas y cosas que no son saludables, nuestro corazón se puede enfermar y se puede afectar. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca del cuidado del corazón. Un abracito para toda la familia. Enríquez, propietarios de OVM Radio. Desde allí, desde la ciudad del Doral, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Un abracito para todos los que se van conectando. Hasta ahora vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder orar cada mañana, de podernos encontrar todas las semanas acá en nuestro programa. Señor, te damos tantas gracias por eso. Bendícenos, Padre, como familia. Bendícenos como emisora. Bendícenos, Señor, como hijos tuyos. Regálanos una semana buena. Señor, que podamos lidiar en medio de la tribulación, como dice la palabra de hoy. Que podamos tener esperanza y que podamos, Señor, gozosos hacer la oración todos los días y estar en comunicación contigo. Te agradecemos muchísimo este contacto que nos permites tener. El haber creado este diálogo contigo, Señor, es muy importante. Sabemos que el orar no es solamente repetir de memoria una oración que yo me sepa, sino es poder hablar contigo y tenerte en mi corazón y poder escuchar tu voz y poder saber que tengo un Padre que me escucha, que me consuela, que me habla, que me indica lo que tengo que hacer. Muchísimas gracias, Dios mío. Estamos agradecidos por esta relación que podemos tener contigo y podemos definitivamente descansar en ti. Hemos visto que aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la pérdida, aún en medio de la necesidad, hemos podido encontrar refugio en tus brazos. Damos gracias porque a través de la oración encontramos consuelo, encontramos esa esperanza que muchos todavía no la han encontrado y están perdidos. En medio de esta pandemia están desolados, están sufriendo, están de pronto atemorizados, están con ansiedad, están pasando un tiempo bien complicado. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que consueles en este momento a todas las personas que sufren, a todos los que están de luto, a todos los que están sin trabajo, sin dinero, en esta condición un poco precaria, difícil. Señor, oramos para que los gobiernos sigan colocando de su parte, ayudando a la población, Señor, que está afectada por esta pandemia. Seguimos orando, Señor, para que esta pandemia se vaya en el nombre de Jesús. Queremos terminar este año 2021 dándote gracias y toda la gloria y de que esta pandemia se haya podido frenar. Creemos, Padre, en un Dios todopoderoso, en un Dios omnipotente, un Dios que ama a sus hijos y que seguramente tiene planes mejores que esto que estamos viendo. Señor, te pedimos que esta pandemia se vaya, que vaya minimizando, que se vaya bajando, que no se descontrole, Señor, a pesar de todas las vertientes que hay de virus, se puedan controlar y que cada vacuna que están sacando, que están aprobando, sea una mejor que la otra. Oramos por todos los que están recibiendo en diferentes países las vacunas desde China, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde otros países del mundo, Señor. Permite que esas vacunas sean distribuidas correctamente, sean aplicadas correctamente. Señor, gracias porque mucha gente ya ha tenido la oportunidad de vacunarse y porque con todas las vacunas que se han puesto, que no han sido muchas en Estados Unidos como se esperaba, ya ha empezado a bajar un poco la gravedad, la cantidad de hospitalizaciones. No quiere decir que se ha controlado ni que podemos bajar la guardia, pero damos gracias por ese pequeño destello de esperanza que se ve y entre más personas se vacunen más rápido se va a frenar la pandemia. Señor, te damos gracias por cada persona que está logrando hacerlo, que sin temor se acercan y se colocan la vacuna para protegerse, Señor, honramos a todas las personas que están haciendo lo que las, bueno, la Organización de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y todas estas organizaciones mundialistas que ayudan, Señor, a guiar a la gente en estos tiempos de pandemia, Señor, las personas puedan ser sensibles y hacer pues lo que Tú les mandes a hacer. Así que oramos por eso, oramos por todos los medicamentos y por todas las otras vacunas que saldrán para que esto entre más rápido y más gente se vacune, pues más vamos a poder ver el final de esta pandemia. Señor, te damos gracias porque Tú estás en control. Anoche leía un versículo lindísimo donde me recordabas que ni siquiera un pajarito se cae del cielo cuando muere si Tú no lo permites. Así que si esto pasa, ¿cómo más? No vas a estar pendiente de todo lo que está pasando con esta pandemia. Nada de lo que está ocurriendo es sorpresa para ti. Todo lo que está pasando en la tierra en este momento, Tú lo estás permitiendo con un propósito y te damos gracias por eso, que podamos entender cuál es la razón por la cual estamos viviendo esta pandemia y qué tenemos que aprender de todo lo que estamos pasando en este momento. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice a todos los doctores, enfermeras, todo el personal de la salud que trabajan en clínicas pequeñas, en hospitales, que están en emergencias, en emergencias, sí, están en cuidados intensivos, atendiendo pacientes. Oramos por todos los que están trabajando en consultorios. Señor, bendícelos y guárdalos de esta pandemia, Señor, y protégelos a todos los que tengamos citas médicas, que tengamos que ir al médico en estos días para otra cosa. Señor, protégenos de cualquier contagio y ayúdanos, y ayuda a todas esas personas que trabajan exponiéndose diariamente a estar contagiados de pacientes con COVID-19. Oramos por todas las enfermeras, enfermeros, asistentes, todas las personas que trabajan con ambulancias, Señor, toda esa gente que de una u otra manera están expuestos permanentemente. Gracias, mi Dios. Seguimos en cadena de oración por nuestros países, por nuestros gobiernos, por todas las situaciones que estamos viviendo a nivel de países. Señor, ayúdanos, ayuda Ecuador en esta transición que están teniendo de elecciones y, Padre, que sean sabios en el momento de elegir, no buscar más problemas de los que ya se han conocido en Latinoamérica, pero, Señor, ayuda y ayuda a las personas que están detrás de todo esto para que pueda Ecuador salvarse, Señor, de un país que caiga en el socialismo. Dios mío, oramos por esto. Nosotros no hablamos de política en este programa y tú lo sabes, Señor, pero también sabemos los resultados de un gobierno izquierdista en lo que pueden terminar y no queremos eso más para Ecuador ni para ningún país de Latinoamérica, que ya bastante tenemos en este momento con la pandemia, falta de trabajo, como para llegar a tener más crisis de las que ya se conocen. Oramos, Señor, para que tú des sabiduría. Y también quiero orar en esta mañana por este gobierno acá en Estados Unidos que, por una parte, está haciendo cosas muy buenas, ayudando a los inmigrantes y otras cosas que se ven importantes, pero, por otra, Señor, se empieza a ver rápidamente las decisiones que se van tomando, las firmas que se van tomando, que van contrarias a tus propósitos, Señor, y a todo lo que tú, pues, has decretado en la palabra, Señor. Así que oramos para que este gobierno sea rodeado de personas creyentes, temerosas de ti, Señor, y oramos por el corazón del presidente de Estados Unidos, oramos por el corazón de la vicepresidenta de esta nación, Señor. Si ellos te aman de una manera diferente y no honran tu nombre, Señor, haciendo cosas indebidas, Padre, yo sé que va a venir una reprensión para ellos, los vas a reprender y todo esto va a afectar nuestra vida, los que vivimos acá en Estados Unidos. Pero oramos, Padre, para que tú tengas de ellos misericordia y transformes sus corazones, Señor, para que no caiga más bajo este país de lo que ya ha caído y que podamos de verdad respetar tus principios que fueron creados, Señor, por ti y no por un hombre, un humano, Señor. Así que oramos por eso y quiero abrir esta cadena de oración presentándote a todas estas personitas que están en este momento necesitando de nuestra oración. Estamos orando por Andrea en Miami, quien tiene cáncer, ya este cáncer hizo metástasis y tiene una quimioterapia urgente. Oramos por ella, su familia, su esposo, sus niñas, su familia que sufre con esta situación, al igual que Rosa Nidia, que ha estado muy delicada de cáncer. Carmen Barbieri, Señor Armando y la señora Laura, el Pastor Bruni, también han estado muy delicados de salud con el COVID. También estamos orando por la familia de Leonorcita de Romero, que murió este fin de semana por COVID. Seguimos orando por la salud de Cindy, de Claudia, Patricia, Señor, de Mercedes, que la operan hoy. Señor, sé tú con ella, sé tú su médico de cabecera y acompáñala en la cirugía que va a recibir. Seguimos orando por la salud de Pedro Ahumada, que vive solito allí en Argentina y está pasando problemas de salud. También oramos por el Pastor Walter y su salud, por todas las personas que están de luto, todos los que tienen COVID en este momento, grandes, jóvenes, los niños, bebés con COVID. Señor, oramos por todos ellos para que se puedan recuperar pronto. También oramos por trabajo, por finanzas, por todas las mujeres embarazadas en medio de esta pandemia para que sus bebés nazcan saludables. Oramos por todos los que están en la cárcel. Señor, que alguien hoy les hable de ti. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y entregamos el resto de este día en tus manos. Los cumpleañeros, bendícelos. Y gracias, Padre, por este nuevo día. Te amamos, te bendecimos. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Una bellísima oportunidad de poder orar cada día, ¿verdad? Así que gracias a todos los que se unieron. Si tú tienes una petición de oración, obviamente no la puedo ver con los ojos cerrados, pero si tú me escribes en el chat, acá en el programa vamos a incluir tus oraciones y tus peticiones en nuestra cadena de oración, que es todos los días a esta misma hora. Ya el reloj marca a las 7 de la mañana, 24 minutos. Rosaura, un abrazo. Anita Mota, Dios te bendiga. Alcira Narváez, bendiciones. También Celaya López, entra por acá. Mabel Bello dice amén. Good morning. Un abrazo para tu esposo que se recupere de la cirugía que salió exitosa. También quiero enviar un saludo a Julianita que cumplió años ayer. Un saludo para Deswin López y Heidi, para Mauricio Acero, para la misionera Marilyn, para Griseria Piedra, quienes son fieles oyentes de nuestro programa y todos los días mandamos ese pequeño saludito por grupitos, porque sabemos que somos muchos. También no se pierdan al final de nuestro programa El Reto del Día por Cabullita Giraldo, quien ha sido como siempre inspirada para compartir esta palabra que nos trae todos los días. Y bueno, vamos a seguir en nuestra reflexión de este momento. El viernes pasado no tuvimos nuestra reflexión, dediqué en nuestro segmento de este tiempo para honrar la vida de Jaime Murrell, que como ya la gran mayoría sabemos, partió con el Señor, un gran pastor, un cantante, evangelista, compositor, un gran líder que comenzó con la música secular en Panamá y luego tuvo un compromiso para dedicar su vida al servicio de Dios. Mucho tiempo fue parte del Ministerio de Alabanza, la Iglesia, la Catedral del Pueblo en la ciudad de Miami. Por muchos años hizo parte de la iglesia La Roca Firme junto al pastor Pablo Lago allí en la ciudad de Miami. Pero ya después de muchos años se había dedicado a viajar por el mundo llevando su música, llevando todas esas enseñanzas hermosas que él tenía. Y en el tiempo de pandemia, a raíz de que no podían muchos de estos cantantes viajar a sus conciertos, pues decidió tomar, como muchos lo han hecho, un tiempo para llevar un mensaje y una palabra. Y hay una prédica, precisamente, de la última palabra que Jaime estuvo compartiendo con todos sus seguidores, que eran cantidades, mucha gente, mucha gente seguía a Jaime Murrell. Y escuché ayer un pedacito de esa prédica o de esa charla que él tuvo. Y en esa charla específicamente él habla de su muerte. Es una cosa impresionante porque Dios aparentemente venía preparándolo y él, de una u otra manera, venía preparando a su esposa, a su esposa para que ella, me imagino, si llegaba a pasar, pudiera prepararse en el sentido de que él estaba listo para morir. Cuando oímos esta charla que él dio, él está diciendo diciendo que nosotros debemos estar preparados para la muerte. Y él, en un momento, dice, yo estoy preparado para la muerte. Si Dios me llama en este momento, yo estoy listo. Y en la prédica dice, y yo le he dicho a mi esposa, Verna, que Dios está próximo a llamarme. Y lo dice, como yo te estoy hablando hoy a ti, con una tranquilidad, con una sonrisa que de verdad lo impresiona a uno. Definitivamente, Dios probablemente había estado preparando el corazón de Jaime y probablemente él sentía que sus días estaban cercanos y no luchó, no luchó por continuar acá en la tierra. Lo dice su esposa y lo dice la pastora Coralia, que le mandamos un abrazo, que fueron personas muy cercanas a él, obviamente, y él no luchó por sobrevivir. Él entendió que llegó el tiempo de partir. Saben que muchas personas se aferran a la vida y cuando están pasando alguna enfermedad, no necesariamente el COVID, en cualquier circunstancia, hay gente que lucha para no morir y de verdad se aferran a la vida porque no quieren morir todavía, porque no quieren dejar su familia y luchan. Y es muy difícil para esos pacientes morir en paz. Pero ese no fue el caso de Jaime. Según lo contó su propia esposa y personas cercanas a él, él siempre decía que estaba preparado para la muerte y que en el momento que él muriera iba a ser su graduación. Entonces, qué lindo esto. Quería compartírselos porque vi un pedacito de esa prédica y lo dice así frente a la cámara. Estoy listo para morir. Creo que Dios me va a llamar pronto. Y eso pasó no hace ni un mes. O sea, aquí estamos hablando de hace muy, muy reciente. Pero bueno, la gente ha manifestado el amor por Jaime en toda Latinoamérica, en el campo secular, campo cristiano. Se hizo una cuenta para recoger fondos para la familia o especialmente para la viuda de Jaime Murrell. Y aunque la meta es un poco alta, he visto la fidelidad de muchas personas que definitivamente con un corazón dadivoso están ayudando en esta cuenta para recoger fondos. Si tú quieres ayudar, la cuenta está puesta en nuestra página de Claudia Pinzón, en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Lo puedes hacer anónimamente. A nadie le interesa si tú das un dólar o das 20 o 500. Lo importante es si sientes en tu corazón que puedes aportarlo, puedes hacerlo con muchísimo gusto. Vamos a cambiar el tema. El viernes no hablé este tema que voy a hablar hoy precisamente dedicándole un tiempo a nuestro querido Jaime Murrell y a otras personas que partieron con el Señor la semana pasada. Pero hoy el tema tiene un nombre precioso, suficiente maná. El maná era algo impresionante como Dios se manifestaba en ese tiempo con el pueblo israelita. Después de generaciones de esclavitud, de degradación social que esa condición pudo infligir en el pueblo oprimido, Dios procuró elevar a los israelitas recién liberados, indicándoles una mejor manera de vivir y dándoles leyes para organizar mejor su nueva sociedad. Pero una de las primeras partes de ese proceso llegó en forma de una lección práctica e instructiva. Como este ritmo de vida duró un total de 40 años durante su peregrinación por el desierto, evidencia visible de la provisión y del altruismo de Dios debió haberse convertido en parte de la cultura de esta sociedad israelita y una de las maneras en que Dios se manifestó en el pueblo de Israel por esos 40 años en el desierto fue dándoles de comer todos los días, no les faltó alimento. ¿Quién diría que uno en pleno desierto va a encontrar comida diariamente? Solamente Dios lo puede hacer y llegó en forma de maná, un alimento que aparecía cada mañana en el suelo alrededor del campamento de los israelitas. Tú te imaginas en estos tiempos que tú te levantaras, no estás trabajando, estás en medio de una pandemia y que te levantes y cuando salgas de tu casa abras la puerta y te encuentres un mercado todos los días, leche, pan, huevos, queso, carne, pollo, vegetales y que tú digas ¡Wow! ¿Quién me dejó este mercadito acá? Pues bueno, era la provisión de Dios en algo que se conocía como el maná. Esto solamente lo podía hacer nuestro Dios. En 2 Corintios 8, 10 al 15, Pablo, el apóstol Pablo hace referencia a esta historia como un ejemplo de cómo deben dar los creyentes. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que al ver abundancia ellos puedan saber que Dios les está mandando esta ayuda. En este tiempo de pandemia estamos viendo como muchas organizaciones grandes en todos los países se han unido para dar comida a los más necesitados. Hace muchísimo tiempo no veíamos largas filas interminables para recibir una bolsa de mercado. ¿Hace cuánto tiempo tú no tenías que salir a buscar alimento para tu casa porque tenías trabajo, porque podías ir al supermercado y comprar tu mercadito? Pero los tiempos han cambiado para muchos. ahora para poder tener un mercado a veces te toca hacer una fila interminable, ¿verdad? Para poder recibir un mercado, una bolsa que va a ser una bendición, una provisión. La lección para los israelitas y también para nosotros fue que Dios ha provisto lo suficiente para su pueblo y su creación. Si tomamos solo lo que necesitamos y estamos preparados para compartir lo que nos sobra con los demás, todos serán atendidos y provistos. Tomar solo lo suficiente para el día que requería el pueblo era para que confiaran en que habría más al día siguiente. Los oprimidos, los esclavos, como estaban ellos, los israelitas, tendían a enfocarse en su supervivencia, pero Dios quería mostrarles una vida de confianza, de generosidad, de intercambio. Pero había una cosa muy especial en medio de esta entrega de maná y es que Dios honraba el día de descanso, que lo hablamos la semana pasada, que es el sábado. El sábado es el día del Señor. La iglesia católica, con todo respeto, les mandamos un abrazo a todos los católicos que están en sintonía, cambiaron hace muchísimos años el día del Señor para el día domingo. Es la razón por la cual los domingos hay servicio en las iglesias, pero si lo llevamos al tiempo de la Biblia, al tiempo de Dios, el día de descanso es el sábado. El sábado era que Jesús iba al templo. El sábado, si tú ves al pueblo en Israel, que son los que viven más cercano el mandamiento, el viernes, antes de caer el sol, Israel se paraliza. Lo digo como testimonio porque he estado allí. He estado allí un viernes, cuando va a caer el sol, todo el comercio se cierra, todo se guarda, todo se calla, hay reverencia, hay respeto. Ni una mosca se mueve en las calles, ni un carro, ni un gato, ni un perro. Todo el mundo está guardando el sábado que comienza desde el viernes cuando cae el sol y se levanta cuando cae el sol el sábado. Sabemos que ahora muchísima gente, muchísima, conozco muchísimas personas que guardan el sábado porque están más hacia el lado de los israelitas, están más llevando como este estilo de vida y poco a poco han venido cambiando su manera de pensar. Pero no es cambiar la manera de pensar, no es que se te convierta en una tradición más porque no es adorar a Dios por tradición, es orar a Dios por respeto, por agradecimiento, porque estoy agradecida de que Dios piensa en mí, en mi familia, que trabajo arduamente toda la semana, que bueno poder tener un día de descanso donde ni siquiera tu perro, tu gato, tu buey, tu burro, tu caballito, nadie trabaja, cero, todo el mundo descansar. ¿Por qué? Porque es el día santo, es el día del Señor. ¿Y qué hacía Dios con el maná suficiente, como se llama hoy esta charla, suficiente maná? Pues el viernes por la noche daba doble porción para que el sábado no tuvieran que ellos estar preocupados si iban a encontrar o no. Escuchen esto, también había una dimensión más notable de esta práctica y es que cada viernes una doble porción de maná aparecía en el suelo y ese día, solo ese día, el pueblo debía recolectar el maná adicional en preparación para el día sábado. Miren si no es tan sagrado este sábado, díganme si no es tan especial el día del descanso que Dios lo manifestaba con el pueblo israelita y era que el viernes amanecía en el piso dos porciones de maná, el del viernes y el del sábado porque el sábado era el día santo. Entonces, a mí se me pone la piel de gallina, se me pone la piel chinita dicen otros porque es que Dios es demasiado, es demasiado. Dios es una cosa real. Tú no puedes ver a Dios como un Cristo crucificado porque es que Dios está sentado allá en su trono. Tú tienes que ver a un Dios vivo, un Dios que quizás no te manda el maná del cielo como les caía a los israelitas, pero te está mandando provisión todos los días, no te estás acostando con hambre, no te estás acostando con necesidad, le has podido llevar comida a la gente, a tu familia. Yo sé que hay personas sufriendo, yo lo sé, lo sé y lo sé, pero también sé que hay un pueblo de Dios que ha recibido el maná en medio de toda esta pandemia. Llámese mercado, llámese dinero, llámese trabajo, pero provisión ha habido, provisión ha habido y esta porción extra de maná era un acto de gracia por parte de Dios que les permitió disfrutar aún más del descanso que ya Dios les había prometido en el día de reposo sabático. Era una cosa tan linda, mira, se me vuelve, hablo de sábado y se me pone la piel de gallina. Es una cosa hermosa y quiero cerrar con cuatro puntos míos, ya no son de la lección ni de la charla. Dios es fiel, no se nos puede olvidar, Dios es fiel y seguirá siendo fiel hasta que este mundo se acabe y seguirá siendo fiel por una eternidad porque dice su palabra que cuando estemos con él nosotros no vamos a aguantar hambre ni frío, ni nos va a dar gripa, ni coronavirus, ni cáncer porque no habrá enfermedades, no habrá nada que nos va a hacer llorar ni sufrir, vamos a estar felices de rumba todo el resto de una eternidad. Punto número dos, Dios paga bien a nuestra lealtad y fidelidad. Punto número tres, el día de reposo, el día del Señor es el sábado, aunque lo hayan cambiado, disfrazado, lo hayan colocado como el domingo el día del Señor, mentira, falso, porque si tú lees los diez mandamientos la palabra claramente dice que el día sábado era el día del Señor y es el día de reposo, y número cuatro, punto cuatro, hoy, viernes, o sea, el viernes era que yo iba a dar esta charla, caía la doble porción. En otras palabras, Dios es fiel y con esta historia de los israelitas nos deja de verdad con la boca abierta cómo era tan exacto y tan perfecto y tan dadivoso nuestro Dios que pensaba en su gente, pensaba en su pueblo y todos los días por cuarenta años no les faltaba comida. Es más, en otra porción de la Biblia que no habla del maná para ellos, en cuarenta años no se les gastaban los zapatos. ¿Tú te imaginas tú usando cuarenta años los zapatos? ¿Quién tiene unos zapatos hace cuarenta años? Por favor, muéstremelos y le toma una foto. ¿A quién no se le gastan los zapatos en cuarenta años? Pues Dios cuidaba hasta de los zapatos de ellos, que no se les gastaban ni los zapatos. Entonces, si no se les gastaban los zapatos, mucho menos no los iba a dejar morir de hambre y por cuarenta años, cuatro décadas, les dio maná que caía del cielo ahí. Se levantaban y ya había comida y el viernes doble porción para que el sábado no se preocuparan ni descansaran. Te amo, Dios. Este beso es para mi Señor. Es que Él es una belleza, una ternura. Eh, no, de verdad, yo vivo enamorada de mi Dios. A mí me fascina Dios. Yo es que por eso es que hablo, yo creo que tan apasionada por Él porque es que es una cosa tremenda. Vamos a cambiar el tema totalmente. Ya, se acabó el tema de nuestro Señor por un ratico. No es que no vamos a volver a hablar de Dios, pero digo, en este momento vamos a cambiar de tema. Uno de los temas importantes y para ponerle un poquito de sabor a la vida, se llevó a cabo anoche el juego número cincuenta y cinco del Super Bowl y se llevó a cabo en la ciudad de Tampa, la famosa Tampa Bay. Bueno, pues los Bucaneros de Tampa Bay fueron los ganadores tremenda muenda le dieron a los de Kansas City nueve a treinta y uno. Ay, ya, de verdad que con razón había tanta fiesta anoche en Tampa. Había fuegos artificiales, fiesta, la gente, como les digo, se olvidó por un momento de que había pandemia porque la gente estaba disfrutando al máximo. Para los que no viven acá en Estados Unidos quizás no comprenden la importancia que es el Super Bowl en Estados Unidos. es una de las actividades para los americanos más importantes. O sea, eso es como, ni sé qué fiesta en Latinoamérica decirles que sea tan importante, pero ese día la gente no sale. O sea, es porque hay pandemia las cosas fueron diferentes porque, por lo general, los bares deportivos se llenan de gente, ven en muchos lugares con mucha gente el partido porque se vuelve súper emocionante, pero esta vez no se podía, los bares están cerrados, los bares deportivos están cerrados, se estaba haciendo un llamado para que la gente no se reuniera con amigos fuera de los que viven en la casa para ver el Super Bowl. ¿Cuántos hicieron caso? Por favor, muéstrenle la mano cuántos no se reunieron con amigos anoche a ver el Super Bowl. Ni me diga la verdad porque la verdad era que no lo deberías haber hecho, es un peligro. Pero bueno, si lo hiciste, ojalá que nadie haya estado infectado y hayas podido pasar un agradable rato. Bueno, yo no soy experta en deportes ni en Super Bowl menos, pero cositas que escuché de anoche a hoy por la mañana, que el partido estuvo aburridísimo. Aburridísimo porque obviamente el Tampa Bay llevó ventaja durante todo el partido. No fue reñido como que wow, están súper empatados, goles, 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 no, no, no se vio, por lo tanto quedó con una diferencia enorme, 9 a 31. Pero bueno, este Super Bowl se llevó a cabo, fue el número 55, ganaron los Tampa Bay Bucaners y se llevan por supuesto ya este triunfo y están súper felices. Y esperamos que Dios guarde a toda esa gente que fue al estadio, que todo el mundo haya estado negativo. Ay, Dios mío, en más o menos unos 10 días nos vamos a enterar cómo está Tampa porque desafortunadamente la gente que se contagia más o menos en unos 10, 14 días se va a empezar a notar, así que oremos para que esto no suceda. En otras noticias importantes, Ecuador, por supuesto, tenemos nuestras oraciones con ello, las elecciones de Ecuador presidenciales, el candidato Andrés Arauz lleva la delantera según datos del Consejo Nacional Electoral, esos resultados preliminares sugieren además que podría haber una segunda vuelta, pero todavía no se define quién ganará ese segundo lugar que se encuentra muy disputado entre Yancú Pérez y Guillermo Lazo de darse una segunda vuelta, las elecciones serían el próximo 11 de abril, así que tenemos todavía varios días para orar por Ecuador. También en otras noticias donde la mirada del mundo está puesta es que mañana comienza el juicio político contra el expresidente Donald Trump. Esto va a ser en el Senado de los Estados Unidos, es el segundo juicio político de la ahora expresidente, sería el inicio de una o dos semanas históricas y divisivas en cuanto a argumentos para condenar o absolver al exmandatario por un cargo de incitación a la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Cuántos se acuerdan qué significa insurrección? Eso lo explicamos acá cuando estaba todo el tema del Capitolio. Bueno, para los que no lo escucharon, insurrección es llamar a la gente al desorden, es llamar a la gente a la violencia, es llamar a la gente en multitud, vayan para allá y hagan lo que tengan que hacer con tal de detener algo. En esas palabras que quizás la intención del presidente en ese momento no era que se prendiera el Capitolio ni que hubiera muertos ni que hubiera heridos ni todo lo que se presentó, quizás él no calculó que la gente lo iba a tomar literal, pero allí también hubo muchas personas que quizás no eran ni seguidores de Trump, eran personas que querían solamente violencia, que llegaron armados, que llegaron a hacer una cantidad de cosas. Lástima, mucha tristeza me da con el expresidente Trump, de verdad, de verdad me da tristeza porque él hubiera podido ser un poco más sabio, hubiera podido ser un poco más inteligente y haber pensado antes de actuar. Uno de los defectos más grandes que puede tener una persona es actuar y después pensar porque ya cuando dice que cuando se riega la leche ya está regada, o sea, sí, vamos a secar con una toallita acá esto, pero se regó la leche. Entonces, a él le pasó no una, muchísimas veces que actuó primero y después pensó y en esto de la política es muy difícil, es el presidente de los pocos que van a quedar en la historia, que va a dos juicios políticos en tan corto tiempo. Entonces, no es justo, también da mucha tristeza que dañe su carrera política. Para mí, que el presidente Trump hubiera podido ser excelente presidente para nosotros, hizo cosas muy buenas y una de las cosas buenas que él hizo y tengo que sacarlo hoy el pecho por él, es que él es el más cercano a las cosas que Dios piensa. Desafortunadamente, el nuevo gobierno va totalmente contra el libertinaje, o sea, las cosas que tú y yo vamos a empezar a oír y a ver son muy tristes, pero sabíamos que el presidente Trump jamás y nunca hubiera aceptado el aborto, jamás y nunca hubiera aceptado otras cosas de las cuales no quiero hablar en esta mañana. Cerramos el tema, la protección reducida de la vacuna de AstraZeneca con una variante. Según un estudio conocido, el fin de semana sugiere que las dos dosis de la vacuna AstraZeneca ofrecen la mínima protección contra la variante de COVID-19 identificada por primera vez en Sudáfrica. Tras estas observaciones, el gobierno del país africano detuvo la administración de dicha vacuna. Qué bueno que se dieron cuenta a tiempo y no nos van a llevar a tener más problemas. Las vacunas contra el COVID en Perú y Argentina llegó a Perú el primer cargamento de las vacunas. Fue emocionante ver ese avión que llegó tan esperado con una cantidad de vacunas, 300 mil dosis. Llegaron de un total de un millón que fueron pactadas para que lleguen al Perú directamente desde China. Argentina es el lugar donde se llevan a cabo ocho ensayos clínicos de vacunas contra el nuevo coronavirus. Así que estamos viendo que en Argentina y Perú van dando pasos grandes para poder alcanzar vacunar a vacunar a las personas en lo que más se pueda. Cabullita, qué bueno que apareciste porque te tenía una noticia. Se me olvidó anoche hacer lo que quedábamos en hacer y entonces ya estaba sufriendo yo por el reto del día. Qué bueno que apareciste por acá. Si me puedes copiar ese reto acá en el chat del Facebook para que yo lo pueda leer desde mi computadora genial. Si no me dejas saber por favor pero yo creo que sí vas a poder. Bueno vamos avanzando ya el reloj marca las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Una noticia positiva por favor Dios mío necesitamos oír cosas buenas. El centro de embarazo en Texas logró evitar noventa mil abortos. Esa noticia viene desde un centro de embarazo en Texas que celebró treinta años de brindar a las mujeres orientación educación y ayuda médica. El centro de embarazo en Presswood una de las ubicaciones estratégicamente ubicadas directamente al otro lado de la calle de una clínica que se llama Planted Parenthood ha estado compartiendo esperanza en todo el evangelio en el área de Dallas especialmente desde el año noventa y uno. Han tenido según informan ellos por lo menos cien mil pacientes e informaron en estos treinta años de celebración de este centro antiabortos que por lo menos noventa mil mujeres han elegido tener a sus bebés como resultado de los esfuerzos de su ministerio. Más de cuatrocientas personas eligieron la fe en Cristo solamente el último año. Lynn Jameson directora ejecutiva del centro de Prayer Link de CBN dijo que el centro sirve como un faro de luz para las mujeres que enfrentan problemas tan desafiantes. Cuando una joven pareja o una jovencita entra por la puerta de nuestro centro lo vemos como una cita divina y es nuestra experiencia también suelen estar destrozados buscando esperanza. Allí se encuentran les ayudan cómo resolver sus problemas pero sobre todo les hacen tener conciencia que la decisión del aborto no es la solución a su problema que deben aceptar ese bebé que deben amarlo y recibirlo en vez de abortarlo. Desafortunadamente sabemos que muchos países apoyan el aborto pero qué lindo saber que lugares ministerios centros cristianos están haciendo una buena labor. Imagínate tú en 30 años de labor evitar por lo menos 90 mil abortos eso es una maravilla. Los miembros del personal del centro a menudo se encuentran con mujeres jóvenes que dicen que no quieren que su vida cambie simplemente porque están embarazadas. Queremos enfrentarnos a algunos de los conceptos erróneos que tienen estas jovencitas además la iglesia bautista de Prestonwood ha hecho arreglos para que el ministerio de sus niñas sirva en el centro de embarazo revelando que realmente significa estar arraigado a Cristo. Imagínate tú la teoría de las niñas de las jovencitas o sea tienen relaciones sexuales no se cuidan no les importa el que dirán cuando se acuestan con el novio pero una vez quedan embarazadas ay no qué fastidio estar embarazada hasta ahora este niñito no me hace estorbo yo quiero seguir viviendo mi vida y por eso dicen cosas como esta no estoy preparada para quedar embarazada no me siento preparada para un bebé entonces ¿por qué no lo pensaste antes de acostarte? es mi pregunta ¿no? eso lo deberíamos haber pensado muchas que tuvimos de pronto que pasar por estas situaciones de embarazos no deseados centro de embarazo en Texas entonces logra evitar 90 mil abortos una belleza de noticia la verdad que me cae muy bien poderlo leer y recomendar vamos avanzando ya el reloj marca las 7 de la mañana con 51 minutos 7 con 51 déjame llegar acá rápidamente a dar información muy importante gracias ya vi el reto mi cabullita que lo pusiste aquí te lo agradezco con todo mi cucharón vamos a leer una información muy importante porque este programa está patrocinado nada más y nada menos que por Assure for Life esta protección integral miren cuando se murió Jaime Murrell la semana pasada a las pocas horas abrieron una cuenta para pedir dinero para el funeral de él y me acordé tanto de la señora Pérez yo dije ay Dios mío qué pena que tengan que pasar por eso no debería ser yo no quiero y se lo he dicho a mi esposo y se lo volví a decir este fin de semana no quiero que si yo me muera le pidas dinero a ningún oyente yo no quiero eso todos tenemos derecho a que nos recuerden dignamente pero mira si yo tengo 50 dólares para comer en un restaurante si yo tengo 50 dólares para comprarme una cartera unos zapatos yo tengo 50 dólares mensuales para pagar mi funeral dignamente el pedir dinero a mí no me parece que se tiene que hacer con todo respeto lo digo no quiero ofender a nadie pero no es justo que si yo soy la que me va a morir a mí la que me van a enterrar tú tengas que pagar mi funeral no señor eso no se tiene que hacer hago paréntesis si alguien está en una crisis está en la olleta como decimos en mi país o sea no tienen que caerse muertos no tiene de verdad fue una cosa así inesperada la persona no trabaja bueno está en una crisis con seis muchachitos tú me dices Claudita recogemos dinero yo me le mido y recogemos dinero pero cierro paréntesis hay que pensar esto no es justo que otras personas paguen nuestro funeral por eso estoy contenta de que haya llegado el plan de Assure for Life a nuestro programa porque esto está permitiendo que muchas personas como tú como yo por 50 dólares al mes que nos gastamos en bobadas de verdad porque a veces uno mira una comida para dos en un restaurante 50 dólares bueno 50 dólares sacados mensualmente tú vas a pagar tu funeral y el día que te mueras sí qué triste celebración y todo pero está pago tu funeral no le tienes que dejar ese chicharrón ese problema ni a la mamá ni al papá ni al hijo ni al abuelo no aparte del dolor que tiene la persona de perder al ser querido entonces tiene que echarse encima el estrés de dónde voy a sacar para cremar a una persona no me parece justo por eso la señora Pérez nos está hablando que en estos tiempos que estamos viviendo más que nunca necesitamos una protección para nosotros y la familia y escucha no es que sea negativismo ay Claudita está hablando de la muerte ella no creerá en Dios por supuesto que creo en Dios pero aunque crea en Dios me va a morir en cualquier momento entonces eso no hace la diferencia todos tenemos derecho a morir dignamente y que se honre nuestra vida de una forma planificada así como te preparas para pagar tu seguro médico así como vas a la peluquería y te inviertes 100 dolaritos haciéndote la tintura te cortas el pelo y te cobran 40 dólares te pones pestañas postizas te hacen las cejas los hombres van al gimnasio se pagan buenas cuentas para estar en forma pues así mismo tenemos que pagar nuestro funeral así mismo mételo entre tu presupuesto así como sacaste para el mercado para la gasolina cambio de aceite mantenimiento de la casa mercado pon plan funeral eso tiene que ir metido ahí entonces llama a la señora Pérez y dile Claudia Pinzón hoy nos jaló las orejas en el programa necesito ese plan de seguro urgentemente 954-512-3266 y otra cosa no es que te van a dar dinero este plan funeral no es que te mueres y te van a dar dinero a la familia no te van a dar el servicio tú estás pagando 50 dólares mensuales para que el día que te mueras esté incluido tu funeral tu cremación tu tarrito tu cajón o lo que hayas escogido eso sí ya va al gusto del consumidor 954-512-3266 954-512-3266 Assure for Life está a disposición de todos nosotros y ahí ya van los dos anuncios de nuestra queridísima señora Pérez y bueno vamos a cerrar rápidamente hablando de la salud de nuestro corazón ¿sabes cuántos latidos diarios y palpitaciones da nuestro querido corazón? 100,000 latidos al día voy a hablar de la salud del corazón por una sencilla razón y me salió en verso sin hacer esfuerzo este segmento es patrocinado por Clinics me salió en verso sin hacer esfuerzo porque el mes de febrero es el mes de la salud del corazón 100,000 latidos por día da nuestro amado corazón todos los días y aunque no te des cuenta tu corazón late alrededor de 100,000 veces impulsando la sangre a recorrer todos los órganos y tejidos y cargada de oxígeno y nutrientes por eso es tan importante mantener sano tu corazón escuchen bien con buena nutrición actividad física y otros hábitos saludables como no fumar por favor si estás todavía fumando en esta época tienes que pedirle a Dios que te ayude a dejar el vicio el cigarrillo es malísimo para el corazón pero una pregunta ¿sabías que la risa es buena para la salud del corazón y que es más probable sufrir ataques cardíacos el mismo día de la semana? aquí en este programa te vamos a contar todos estos datos curiosos sobre la salud del corazón el primer dato era cuántos latidos entonces aproximadamente por día 100,000 latidos al día te imaginas tú sentarnos a contar cuántas veces está latiendo el corazoncito no, no, no qué belleza bueno antes de terminar tengo dos cosas más para compartir el próximo miércoles no se pierdan historias de impacto estará con nosotros el doctor Edward Hernández de origen dominicano él es doctor en su país está revalidando su título acá en los Estados Unidos y por mientras esto termina de suceder él está como un enfermero practicante con todo el conocimiento de la medicina por supuesto y trabaja en un hogar de ancianitos acá en Estados Unidos se conoce como nursing home allí en ese nursing home atiende a pacientes solo con COVID-19 él estará hablando de su experiencia este último año con todo lo que se ha vivido con el coronavirus acá en nuestro programa el próximo miércoles 5 y 30 de la tarde en historias de impacto no se pierdan la recta final de nuestro programa que ya está a punto de culminar en su primera temporada miércoles 5 y 30 4 y 30 centro para nosotros atención el reto del día hoy viene por Caballita Giraldo desde Bogotá Colombia el reto hoy es quitar de mi corazón la indiferencia la que he tenido por el prójimo y las personas que yo esperaba han tenido conmigo dejando heridas en mí la necesidad que tenía que me quisieran y las indiferencias que por intención o por omisión he cometido hoy con la pandemia nos olvidamos de los demás porque pensamos en nosotros y solo aparece en nuestra mente buscar primero segundo y tercero por nosotros y nuestros seres más cercanos pero olvidamos y no nos damos cuenta que la persona que está a nuestro lado como la persona que trabaja ayudándonos en la casa no tenga que llevar o llevar comida para su casa suficiente para sus hijos pero en su trabajo preparan en exceso y lo guardan hasta que se pudra ayúdanos Señor a no guardar las sobras y no dar ni las migajas que sobran en nuestras mesas démosles a ellos lo que necesitan para que puedan llevar a su casa ayúdanos a que nuestra indiferencia no abrace no se abrace de la indolencia e injusticia ayúdame Señor a abrir mi corazón para llenarlo de amor verte en los ojos del prójimo para que pueda dar con generosidad respeto enséñame Dios mío a no pensar con el egoísmo sino con el amor wow esto va a meritar una segunda lectura pero ya nos vamos de OBM radio porque el reloj marca las 7 de la mañana en cualquier momentito así que gracias a todos los que se conectaron los esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos chao chao bendiciones nos despedimos de OBM radio por un momento ya vamos a cerrar en momentito también este video y voy a leer la nuevamente la el reto del día porque es tan profundo vale la pena leerlo con más intención ok ahí voy otra vez el reto de hoy es quitar de mi corazón la indiferencia la que he tenido por el prójimo y las personas que yo esperaban han tenido conmigo dejando heridas en mí la necesidad que tenía que me quisieran y las indiferencias que por intención o por omisión he cometido hoy con la pandemia nos olvidamos de los que de los demás porque pensamos en nosotros y solo aparece en nuestra mente buscar primero segundo y tercero por nosotros y nuestros seres más cercanos pero olvidamos y ni nos damos cuenta que la persona que está a nuestro lado como la persona que trabaja de pronto ayudándonos en la casa no tenga cómo llevar comida suficiente para sus hijos pero en su trabajo preparan en exceso y lo guardan incluso hasta que se pudre ayúdanos señor a no guardar las sobras y no dar ni las migajas que sobran en nuestras mesas démosles a ellas una ayuda con comida para que lleven en vez de servir en exceso ayúdanos a que nuestra indiferencia no se abrace de la indolencia e injusticia ayúdame señor abrir mi corazón para llenarlo de amor y verte en los ojos del prójimo para que pueda dar con generosidad y respeto enséñame dios a no pensar con el egoísmo sino con el amor wow cabullita pero que te estás tomando que estás comiendo que vienes cada día más inspirada y yo tengo el origen de esta precioso reto y lo voy a compartir cabullita si me permites y es una experiencia que ella vio cercana allí en bogotá donde ella vive de una persona x que vamos a guardar nombres identidades que trabaja una señora como le dicen en nuestros países la señora del servicio la muchacha del oficio la bucama le dicen en otros lugares bueno acá en Estados Unidos esos términos no se utilizan acá son las nanas son las señoras que viven con nosotros y son un parte de la familia pero en nuestros países no es así las señoras del servicio las ven de otra manera lamentablemente y en este caso específico cabullita fue testigo de cómo a una muchacha a una señora a una bucama la botaron de su trabajo o la querían botar de su trabajo porque descubrieron que esa señora que trabajaba en esa casa de familia donde cocinaban en exceso sobraba muchísima comida la señora que tiene varios hijos seguramente no gana mucho no tiene mucho alimento estaba tomando lo que sobraba y se lo estaba llevando para sus hijos cuando se da cuenta la señora obviamente la hace sentir terrible la acusa de ladrona y de ahí viene la polémica de haberla botado de su trabajo o por qué la botó de su trabajo y no se da cuenta que esa señora está robando porque necesita comida para sus hijos entonces lo que cabullita trata de hablar hoy en esta para que puedan entender y darle un poco más de sentido es que si nosotros tenemos un empleado en la casa que no es mi caso de pronto es tu caso qué bueno que seas generoso que si te sobra y mandas a hacer tanta comida no sea para guardarla en la nevera hasta que se pudra sino poder darle a esa persona que necesita que está trabajando en tu casa que está haciendo limpieza en tu casa ayudarla porque seguramente ella tiene necesidad una persona roba por necesidad por otro lado la polémica se fue porque esta señora publicó esto en sus cuentas sociales entonces desafortunadamente no en las cuentas sociales en un grupo que tienen y ahí hubo todo tipo de opiniones pero cómo se te ocurre votarla o despedirla qué crimen y otros pero claro bien hecho para qué estaba robando obviamente otros dirán bueno si empezó robando comida el día de mañana se robó otra cosa de la casa puede ser pero obviamente vamos a tratar de ser más generosos y más con las personas que trabajan en nuestro lado si tú tienes personas que te ayudan en limpieza que te ayudan en eso y te sobra comida que nadie se va a comer porque hay casas que uno sabe que cocinan un día y no repiten nosotros somos de calentado ay calentemos lo que sobró ayer hay otras casas que ay no por favor yo comida recalentada no como entonces si no te la vas a comer y la vas a dejar en la nevera hasta que se pudra pues mejor dársela a la persona que lo necesita y qué mejor que una persona que te sirve que te atienda que te limpia tus mejor lo digo que te limpia todo el mugre de tu casa entonces buen comentario cabullita gracias porque yo sé que a ti te dolió esto algunas personas te apoyaron porque tú defendiste a la señora de haberse llevado la comida y aunque de pronto te cayeron encima otras cuantos de que cómo se te ocurre que hay que demandarle y que debe ir a la ley por ladrona pues obviamente la balanza tiene que tener un peso pero cabullita decidió compartir esto para hacernos ver cómo de hoy en adelante vamos a ver el prójimo y cómo nos vamos a comportar le vamos a dar de las miserias que nos sobran de las migajas como dice la biblia que caen de la mesa o le vamos a dar de lo bueno que yo como porque si yo como bueno y la señora que trabaja en mi casa ¿por qué no va a comer bueno? ella tiene derecho a comer lo mismo que yo como pero yo sé que en nuestros países de Latinoamérica las cosas se ven totalmente diferentes así que buena reflexión me encantó el reto de hoy a tener un corazón entonces con más cuidado a estas cosas y no hacernos los locos o ser indiferentes con el prójimo bien cabullita aplausos aplausos para cabullita está robable lo pueden copiar acá en el chat del programa y colocarlo en sus páginas y obviamente darle crédito a cabullita Giraldo de esta manera llegamos al final del programa muchísimas gracias a todos los que se conectaron recuerden por favor llamar a la señora Pérez esa tiene que ser una prioridad en esta semana llamar a la señora Pérez un plan funerario hasta de siete personas para que puedas incluirla por cincuenta dólares metes a seis personas más imagínate en Latinoamérica en el Caribe puedes meter a tu tía a tu papá a tu mamá que no tienen un plan funeral y cuando cualquiera de esos miembros de ese grupo fallezca van a tener una despedida digna morir dignamente nueve cinco cuatro cinco doce treinta y dos sesenta y seis el teléfono de Ashur for Life señora Pérez por favor díganle que lo escucharon aquí en el programa de OVM Radio para que obviamente digan wow que cantidad de gente escucha ese programa y sigan anunciándose con nosotros bueno chao ahora si me voy mañana nos vemos a las siete de la mañana hora este de los Estados Unidos muchas bendiciones chao chao